¿Qué tal amigos de todo el territorio boliviano? Tengan ustedes muy buenos días, estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de Bilsterman, de las últimas novedades. Diego Caña le ha confirmado el día de ayer al finalizar la práctica al plantel de Bilsterman que después del partido frente a The Stronger que va a disputar el equipo o que disputó el equipo de Bilsterman iba a dar un paso al costado. Esto todavía se está analizando. El día de hoy la dirigencia de Bilsterman va a dar un comunicado en horas de la tarde para ver si Diego Caña continúa o no al mando de Bilsterman. El día domingo que jugaron los equipos de The Stronger y el cuadro de Bilsterman, Diego Caña le había anunciado a los jugadores que no iba a continuar más en el plantel aviador. Esto por algunas cosas que no le están gustando al entrenador, cómo está manejando la dirigencia aviadora el cuadro de Bilsterman. Le comunicó a los jugadores que ya no iba a continuar más, a los referentes. Le pidieron a los capitanes, el Pochi Chávez, Serginho y otros jugadores, el Pipo Jiménez, que continuara en la institución aviadora. El día de ayer la postura a través de Diego Caña fue de dar un paso al costado. No se siente cómodo el entrenador de Bilsterman. El presidente de Bilsterman, Grover Vargas, además confirmó esto, que Diego Caña tiene problemas personales que lo estaría obligando a dejar la dirección técnica del equipo aviador. Eso es lo que decía ayer el presidente de Bilsterman, Grover Vargas, que por motivos personales, Diego Caña podría dejar Bilsterman, pero los jugadores le habrían pedido que continúe el entrenador argentino. Además, lo del cuerpo técnico, decía Grover Vargas, que no es un tema económico, que es más un tema personal, que están hablando de una manera interna. Han delegado algunos dirigentes para que puedan hablar con el profe Diego Caña para ver qué posibilidad hay de que pueda quedarse en el cuadro de Bilsterman. Esto hasta que tome una decisión. Se conoció en horas de la mañana que el día de hoy se va a ver la decisión que toma el entrenador argentino. Se habla que son problemas familiares, pero tenemos el dato de la interna que no solamente Diego Caña está muy molesto por el mal manejo económico que tiene Bilsterman, sino también el Pato Rodríguez se habría pronunciado en las últimas horas para saber su molestia del mal manejo que están teniendo. Les deben sueldos a los jugadores de Bilsterman y esto está complicando y está creando un malestar en el plantel aviador. Grover Vargas decía, no voy a volver a hablar con el profesor. Él va a dirigir el día de hoy jueves. Después del partido ya nos reuniremos para ver cuál es el futuro que nosotros queremos tener paz y tranquilidad en toda la institución, decía Grover Vargas. Pero el día de hoy, al finalizar el compromiso, Diego Caña va a tomar una determinación. Se habla mucho de que podría dejar Bilsterman. Esto se va a saber a partir de después de que finalice el partido. Se habla mucho de que Diego Caña podría dejar el día de hoy Bilsterman. Podría hacer su último cotejo frente al independiente de Sucre. Los jugadores han hablado con el profesor, pero bueno, creo que Diego Caña tiene ya su postura clara, su decisión tomada y el día de hoy el profesor argentino, el ex Boca Juniors, va a estar dirigiendo su último compromiso al mando de Bilsterman esta noche a partir de las 19 horas con 30 minutos en el Félix Capriles frente a Independiente de Sucre.